¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Gladiador, al nuevo Punisher y al nuevo Star-Lord Así que si quieren saber que tal están estos dos nuevos uniformes y este nuevo Tier 2 segundo nativo Los invito a que vean todo el video Y dicho eso, comencemos ¡DRAGO! Bien, antes que nada debo enseñarles por qué dije Tier 2 segundo para todos los que sean muy nuevos Pues bueno, Tier 2 segundo ¿Qué quiere decir? Si se fijan tenemos la misión épica de Beta Raybil, es el Tier 2 nativo Y aparte hay otro Tier 2 nativo que es el Tier 2 segundo o así yo los he nombrado Que te pide ciertos requisitos, en este caso nos pide tener completo a Beta Raybil en nivel 60 A Pilabel en nivel 60 y en Tier 2 A Darkhawk en Tier 2 nivel 60, Nova Tier 2 nivel 60, Nebula Tier 2 nivel 60 y Punisher Tier 2 nivel 60 Teniendo estos requisitos, puedes obtener a Gladiador Así que pues bueno, realmente aquí está dura la competencia ¿Por qué? Porque bueno, tenemos primero que nada Gladiador, Doctor Doom, Discordia, Fénix Y aquí no hay Entonces pues bueno De todos los que hay aquí, realmente el mejor Fénix Sin duda alguna el mejor personaje es Fénix Fénix, 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 Fénix Fénix Ahora, creo que Doctor Doom y Discordia son muy parecidos Los dos, ninguno destaca sobre nada, nomás este revive y este hace más daño Tan tan, es todo lo que tienen estos dos personajes De hecho creo que sería un poquito mejor Doctor Doom No en tema de daño, sino en tema de habilidades Ahora, que si este nuevo personaje Gladiador no está ni siquiera a la altura de Discordia o de Doctor Doom Créanme que es un pelmazo Y ojalá le metan algún reward Entonces, lo que tenemos aquí, tenemos las mismas Las mismas misiones, que no se las había enseñado Las recompensas que nos dan Esta está mala Esta, pues lo mejorcito que hay Un cómic mítico, pues bueno, también vale la pena Y 25 biometrías de Pilabel Que estas son obligatorias de conseguir Ya que salga la actualización Vamos a descubrir dónde se consiguen Bien, dicho eso El único personaje, nuevamente les vuelvo a comentar El único personaje que no voy a probar es Beta Raybill Porque lo tengo que subir y no voy a jugar dos misiones épicas Ahora también, recalco que estoy en una beta Por eso tengo muchos cristales Estoy en una beta de parte de los agentes estrellas de Netmarble Entonces, por eso no tienen la actualización La actualización lo más seguro es que está el día miércoles Lista para que todos juguemos Ahora sí, vamos a darle duro a Landmendruco Y vamos a ver qué tal están los nuevos personajes Bueno, en este caso los nuevos uniformes Y el nuevo personaje Vamos a empezar, yo creo que Con la review de los uniformes En este caso vamos a empezar con el castigador Tenemos por aquí que tiene ataque físico Es universal humano, varón, supervillano Tiene llamas y tiene poder cósmico Que este de Striker Viene bastante bien en jefes mundiales Ignorar esquiva, reducir recarga al máximo Tenemos el equipo en 20 sinuros Todas las habilidades en más 6 Tenemos el tier 2 que es bastante horrible Penetración de defensa con ignorar esquiva Por esto lo tiene al máximo Tenemos la habilidad número 1 que no hace nada La habilidad número 2 Que infringe daño de quemadura y atadura a los enemigos La habilidad número 3 que nos da recuperación de vida Inmunidad a todo el daño Y acumular el daño O sea que entre más te pegan más daño haces Estilo Sharon Rogers Tenemos la habilidad número 4 Que reduce todos los efectos de los potenciadores en 50% Y disminuye la duración en 30% Le damos aturdimiento Y aparte eliminar potenciador activo del objetivo Y reducción de todas las defensas Acumulables con Ignora Inmunidad Entonces si el enemigo Que vamos a enfrentar Tiene algún potenciador O un bosteo de vida o algo Se lo debemos de quitar Por ejemplo Si Fenix usa la habilidad número 3 En teoría Le tienes que reducir todos los efectos a la mitad Tenemos la habilidad número 5 Que da daño de quemadura Atadura y reducción de todas las defensas ¿Le cambiaron algo? ¿Ese no tenía Ignora Inmunidad? Tengo dos días aquí Y siento que esta habilidad la cambiaron Tendría que revisar el primer video Pero podría jurar que esta también tenía Ignora Inmunidad Ostras Tenemos la pasiva que reduce el tiempo de recarga de habilidad Y el liderazgo aumenta el 24% en todos los ataques Si esto lo cambiaron Que horrible Ojalá se lo devuelvan Y si no tenían Ojalá tenga Ignora Inmunidad también aquí Ya no me acuerdo Tipo 0 Fuerza de Hulk Cabreado El mismo CTP de energía Que usamos en la review anterior Y el uniforme está en Mítico ¿Qué efecto nos da el uniforme? Pues bueno 50% de aumento a la clase Superhéroe y Supervillano Aquí yo tuve un error Y pensé que era como el de Taskmaster Que era todo el equipo Pero no Él simplemente gana este Esta bonificación Que se parece al Tier 2 Que tiene Ghost Rider Tenemos por aquí El uniforme Mítico Nos pide el uniforme de Visión de Uncanny Avengers El uniforme de Tormenta de X-Men Red El uniforme de Spider-Man 2099 El uniforme de Deadpool de X-Force Y el uniforme de Chica Luna de Monster Unleashed Vean aquí está el Tier 2 de Ghost Rider Se parecen un poco Aumenta el 120% la clase Supervillano Y reducción del daño que te haga la clase Supervillano Con el uniforme es Héroes y Villanos Pero bueno Es parecido el efecto Ok Estamos de regreso Vamos a darle a Medianoche Fase 15 Tenemos a Red Hulk Para ampliar los ataques de fuego Tenemos varias habilidades de fuego Creo que son 3 Y otras 2 simplemente tienen ataque físico Comencemos utilizando la habilidad número 3 Para acumular el daño Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué me canceló la habilidad? Siempre hay que estar utilizando la habilidad número 3 Tiene que estar realmente cerca del enemigo Para hacerla funcionar Pero realmente muy cerca Recuerdo yo que con el uniforme de Punisher de Marvel Legacy El personaje lograba esquivar mejor los golpes Según yo tenía un poco más de iframe Pero bueno Ya como les comenté Ya como les comenté Eso lo vamos a probar ya en su video Con la comparación de ambos uniformes De momento una fase 15 El daño es bueno Se nota que tenemos la habilidad del uniforme Que siempre está activa Si se fijan O sea, el aumento que tenemos contra el jefe O bueno, en este caso Contra los héroes o los villanos Es siempre Mientras estemos vivos Es el efecto Entonces Realmente ¿Qué les puedo decir aquí? El personaje está bien De hecho Una fase 15 En menos de un minuto Es muy buen tiempo Si les soy muy sincero Ahora ¿Qué? La diferencia aquí Si no le ponemos un CTP Posiblemente El daño que hagamos Sea Un poco más triste Pero bueno Ya lo veremos Cuando después En unos días Le hagamos la review completa De momento En menos de un minuto Una fase 15 Nos la logramos hacer Bien Vamos a continuar con Gladiador Y para los que se pregunten ¿Por qué una fase 15? Porque bueno Primero es un nivel 60 Segundo es un personaje nuevo O sea No sé realmente Cuánto daño Vaya a ocasionar O cuánto daño No vaya a hacer Entonces Pues bueno Lo meto en una fase 15 Que es complicadona Para un nivel 60 No tienen O sea Está bien pues Tenemos aquí a Gladiador El segundo tier 2 nativo Tiene casi 30 mil De ataque físico Es bastante Tenemos por aquí Combat alienígena Varón Superhéroe Liderazgo Fuerte Y movimiento rápido Que posiblemente Esto se lo agregaron después Tampoco recuerdo Si esto lo tenía Pero bueno No tiene nada al máximo La recarga estuvo Nada de tenerla al máximo Tenemos por aquí Todo el equipo Un más 20 Tenemos todas las habilidades En más 6 Tenemos la pasiva Que es el tier 2 Del personaje Que nos da la recuperación De vida Cuando tenemos Un menos de 99% De vida Tenemos la habilidad Número 1 Que tiene quemadura Y aturdimiento La habilidad Número 2 Reducción de velocidades Y aturdimiento La habilidad Número 3 Paralización Con inmunidad Paralización De los enemigos Que no tiene Ignor inmunidad A nosotros Nos da inmunidad A todo el daño Por 4 segundos Y acumula El 10% Del daño Auténtico Inflingido Al enemigo O sea Esta literalmente Jefe mundial Es hay que cancelarla Tenemos Laser Glayer Es la única habilidad Que tiene tipo fuego Inflige 40% De daño De quemadura Y a nosotros Nos da Incrementa Todos los ataques Y todas las defensas En 40% Entonces literalmente Usamos esta Y enseguida esta Y tenemos La habilidad Número 5 Que inflige Daño de quemadura Aturdimiento Incapacitación Reducción de todas Las defensas De acumulable Con ignora inmunidad Y nos da 100% de perforar Con el escudo Superarmadura Que esto es como Tener un CTP De destrucción En el efecto Sin el aumento Del daño Entonces Vamos a ver Que tal se desarrolla Tenemos la pasiva Superarmadura Con todas las defensas El daño De la habilidad Aumenta Y la adicional De hecho Este efecto Esta mucho mejor Que el tier 2 De hecho La pasiva Del personaje Se le hubieran puesto La recuperación de vida Digo Aquí no afecta Porque el personaje Ya es tier 2 Desde el inicio Y pues bueno En realidad Sirve más No olviden lo que dije Porque desde una estrella Ya se recupera Y aquí lo necesitas Tener en 4 estrellas Así que olviden lo que dije Es más útil así Y el liderazgo Que es realmente Muy bueno Aumenta en 45% Todos los ataques A todos los aliados Es muy buen liderazgo Vaya Hasta que entra Alguien con buen liderazgo Tenemos turbo El mismo PC de energía Y sin uniforme Porque no tenemos Así que vamos a ver Que tal está el gladiador Y A ver Que tal se cocina Así que vamos a darle duro Al almendruco Amigos Este igual Se me hace algo gacho Probarlo en una fase 15 Sabiendo que es un tier 2 nativo Pero como les mencioné Es un personaje nuevo No sé cuánto daño vaya a ser Y por los efectos Que alcancé a leer No siento que valga Mucho la pena Así que pues bueno Las que voy a estar Utilizando es la 3 Y la 4 La 4 porque tiene iframe Y la 5 Ok 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 Después de haber visto eso Le subí 5 fases más A una fase 20 Aquí demostró que es un tier 2 nativo Segundo Bien Vamos a ver que tal está Una fase 20 Haciendo exactamente lo mismo Que acabábamos de hacer Esto Luego la habilidad número 4 Y luego la habilidad número 5 Ok Falló Se movió el enemigo Ok Si hizo Peor el daño aquí Vamos a ver si aquí Pega mejor No El obelisco no nos está ayudando Se está activando justamente Cuando nadie lo necesita Bueno Es una fase 20 Un tier 2 nativo De momento Ya me está gustando más Que discordia De momento discordia Ya quedó opacado Y Les digo que discordia Y doctor doom Para mi son exactamente lo mismo Nomás que uno se recupera Y revive Y el otro no Pasa un poco más de daño Entonces Realmente Con lo poquito O mucho Que he visto del personaje Podría decir Que es mejor Que los otros dos tier 2 nativo Que fénix no Difícilmente va a ser mejor que fénix Pero Al menos doctor doom Y discordia Ya quedaron opacados Por este personaje Y realmente yo Ni siquiera Me hubiera imaginado Que pudiera hacer Tanto daño Créanme Yo no Y posiblemente Si sacamos otro tipo de secuencia Usando la 3 Y luego la 5 Podríamos inclusive Hacer más daño Así que pues vamos a Vamos a intentarle Eso si La habilidad número 3 Te deja súper picado No te puedes mover Igual y si Igual y si Resultó mejor La 3 La 5 Y luego la 4 Muy bien Este personaje Pensaba que iba a ser una mierda Pero al menos Una fase 20 Se la hizo Realmente sencillo El daño que tiene Es muy bueno Con CTP de energía Vaya Me sorprendió Yo de verdad No confiaba en este personaje Absolutamente en nada Y si me gustó Bien Y ahora por último Pero no por eso Es menos importante Vamos a probar Al buen Starlord Si se fijan En misión épica Desbloqueamos el tier 3 O sea Mientras hagamos las misiones Nos lo van a dar en tier 3 Ahora la pregunta es Nosotros humanos Necesitamos subirlo Directamente a nivel 70 Y luego subirlo El equipo en 25 Para subirlo a tier 3 O directamente La misión épica Nos lo van a dar Directamente en tier 3 Aunque lo tengamos En nivel 60 Todas esas preguntas Se van a responder Apenas salga la actualización Y empiece a jugar La misión épica Amigos Así que Ojalá Nos lo den de madrazo En tier 3 Porque si hay que subirlo Y eso es una misión Muchos nos vamos a quedar Atoradísimos Así que Ojalá Ojalá Y no lo den Directamente Tiene casi 30 mil De ataque de energía De hecho tiene El daño muy parecido Al tier 2 nativo Que vimos en nivel 60 De hecho este tiene 29 mil Y el tier 2 nativo En nivel 60 Tiene 29 mil O sea Este compa Está mamadísimo O sea El otro compa Subiéndolo en nivel 70 Va a estar mamadísimo Ok eh Vean por donde van las cosas Tenemos por aquí Detonación alienígena Barón Superhéroe Tiene mando Y tiene maestro en armas Tiene la recarga Y la ignorar defensa Al máximo Tenemos el equipo en 20 Con algunos Urus Porque ya estaban De mi no tuviera Urus Tenemos el tier 2 Aumenta la probabilidad De crítico El daño Perdón El daño crítico en 10% La probabilidad de crítico En 30% Y el daño de la habilidad En 15% Y el adicional en 20% Tenemos la habilidad 1 Que no hace nada La número 2 Que tampoco hace nada La número 3 Que tiene daño de conmoción Con reducción de todas las defensas Con ignora inmunidad Tenemos la habilidad número 4 Que infringe el 35% De daño de quemadura Aturdimiento Y nos da inmunidad A todo el daño Por 5 segundos La número 5 Da aturdimiento Y acumula el daño auténtico Inflingido al enemigo Entonces literalmente Tenemos que comenzar siempre Con la habilidad número 5 Tenemos la pasiva Con ignorar esquiva El liderazgo Con el 55% De aumentos de ataque De energía A los personajes Que es tipo de detonación Y el tier 3 Que no se me hace La gran cosa Ojalá lo llegaran A mejorar O le cambiaran La bonificación Al uniforme Porque Si tiene Muchas mermas Y incremento De ataque Pero no se Siento que le Le falta algo Ya sea aquí Un aumento de daño No un daño de energía No se Algo Podrían Contornear un poco Más al personaje Ahora que Si nos lo van a regalar Nos van a dar El vale O el selector O la mejora Directa Del tier 3 No me importa Que es una basura Si nos lo van a regalar Pero Si hay que subirlo Y tiene esta bonificación No se No me termina De convencer Ya luego Lo probaremos Tenemos aquí Puesto 0 En detonación Fuerza de Hulk Cabreado El mismo CTP De energía Y tenemos por aquí El uniforme En mítico ¿Y qué tiene el uniforme? Aumento garantizado De esquiva ¿Qué tiene? ¿Qué uniformes pide? Rocket Raccoon De Infinity War Capitana Marvel De Capitana Marvel Cool Obsidian De Infinity War Magic De Phoenix 5 Y Thor De Endgame Así que pues bueno Vamos a ver Que tal está Nuestro gordillo Star Dorcillo Y pues vamos a ver Si le logra dar duro Alán Mendruco En realidad No se me ocurrió Contra quien meterme A jugar Estamos en la fase 15 En donde probamos A los nuevos personajes En nivel 60 Star Lord Está en nivel 70 Así que Vamos a ver Que tal está Recuerda que Hay que empezar Con la habilidad Número 5 Y luego ir viendo Que más nos podemos Ir inventando Vamos por ahí Vamos a dejar Que termine Con la patadita Y toda la cosa Luego vamos a usar La habilidad número 4 Que tiene Iframe Luego la número 3 Es que me acuerdo Que tiene Iframe Y Correle Las otras dos habilidades No tienen ningún Efecto positivo El daño pues Está bien De hecho cuando se activa El obelisco Es bastante bueno El daño Ya lo compararemos Con el uniforme De Infinity War Creo que también Se logra recuperar Creo El daño es bueno O sea la habilidad Número 5 Tiene buen daño Mucho mejor daño Del que me imaginaba De hecho es que La patadita De la victoria Créanme que Nos va a salvar De mucho Pero vean el daño Que tiene No la voy a cortar Ven El daño es bueno O sea el daño De la habilidad Es bastante bueno Ahora que El nivel Por el nivel Si siento que Inclusive vamos Algo lento Porque aquí Nova Y Pilabel Le hicieron más daño Así que Aunque sea Le logró romper El escudo Como también Le logró romper El escudo Nuestro querido amigo Este Como se llama Nova Pilabel no se lo logró romper Y el El pajarraco El ángel Se murió Ahora La desventaja Que tenemos aquí Es que Star Lord No se recupera O tal vez si No se Pensaba que si Porque sale Groot Pero como que No se recupera La fase 15 Se la logró pasar Hubiera sido Mucho más sencillo Y menos fuera de peligro Si no me hubiera acercado Cuando estaba girando El enano Pero Debo de admitir Que también me sorprendió Yo pensaba que iba a ser una basura De hecho Creo que Star Lord Estó un poquito mejor Que Punisher Créanme Lo sentí De hecho Más divertido Jugar Star Lord Que jugar con Punisher Entonces No se Mis predicciones Estuvieron Muy volteadas Hasta que no los pruebas Por primera vez Y bueno amigos Ya para terminar Este video Y la revisión De creo que Todo lo nuevo Que entró en la beta Si creen que me faltó algo Pueden dejarlo aquí abajo En los comentarios Y luego yo lo reviso Que les puedo decir La actualización Promete Bastante Beta Ray Bill El único personaje Que no pude probar Promete muchísimo Aparte de que incluye Una habilidad número 6 Promete bastante De los nuevos personajes Todos son muy buenos Este para ser gratis Es bastante bueno Me encantaría Hacer una comparación Entre todos los deluxe Nomás tengo que subir Este a nivel 70 Que no creo que me alcance El tiempo Ni los materiales Para subirlo a nivel 70 Y Pilabel Yo creo que si está Al nivel De Coloso Y al nivel De 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 Victoriosa De hecho creo que Pilabel Es superior a esos dos Porque Coloso Es más PvP Y Pilabel Es más potencia Y por su lado También hace lo suyo Nova Se me hizo bastante interesante De hecho De los nuevos personajes Del que menos Menos ganas tenía Y del que pensaba Que iba a salir horrible Es el gladiador Y demostró ser El que más daño Ocasionó Llevándose Entre las patas A una fase 20 Entonces Sin duda alguna El Tier 2 nativo Promete bastante Si no tienes ninguno Te sigo recomendando Vete por Magneto Y luego Vete por este Pero Todo 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 Me terminó gustando Logró romper Mis expectativas Los que hacía penitas Fue Darkhawk Pero porque su habilidad 4 es horrible Pilabel Sobrepasó Nova Sobrepasó Castigador Quedó Yo creo que al límite No me llegó a gustar Tanto como pensé Que hubiera estado De hecho Hubiera estado Super bien Que la La ventaja Que tuviera La potenciación Se lo diera Todo el equipo No solamente a él Eso sí Y me cortó Mucho gusto Que tuviera El uniforme Me sigue gustando La animación Me gusta Pero Creo que Starlord Está mejor Que el castigador Que el castigador Sinceramente No sé Me divertí más Jugando con el chico Pataditas Y pues bueno Es momento de que tú Me dejes en los comentarios Qué opinas de esta actualización Crees que va a ser buena Crees que va a ser caca Crees que mejoren a los personajes O no los mejoren Yo qué cambios haría Cambiaría el efecto Del uniforme de Starlord Cambiaría el efecto Del uniforme de este güey Y la habilidad número 4 De Doorhawk También la mejoraría Este compa Con la secuencia 354 Me pareció Extremadamente brutal De momento Yo no le haría Ningún cambio Y yo pensaba Que iba a ser basura Así que pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias A todos por verlo Y pues bueno Nos estamos viendo Hasta la próxima Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Porque por ahí publico Cada vez que subo video nuevo Por si YouTube No les avisa Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión